muy buenas a todos wargamers como estáis en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de peanas vamos a hablar acerca de cómo hacer una composición y el diseño de vuestras peanas ya sabéis que el 50% de una miniatura también se basa en la composición de esa peana así que vamos a ver todo el temario que puede envolver a todo esto no es un vídeo práctico no voy a hacer una demostración de cómo hacer cada una de las cosas pero sí que es verdad que vamos a tener ciertos puntos de vista ciertas bueno temáticas que pueden ser muy interesante para todos aquellos de vosotros que estéis pensando en un nuevo ejército y una nueva temática o cómo hacer una sincronía entre unas y otras vamos a intentar cubrir todo eso en este vídeo y para ello obviamente pues os voy a enseñar un poquito la presentación vamos con ello no sí venga ahí tenéis cómo hacer una composición y diseño de dichas peanas vamos a dividirlo en cinco partes materiales a usar lo de bolsa de bits es un genérico temática y trasfondo bocetos de montaje elección de colores y menos es más los puntos focales bueno que entendemos por todo esto vamos a ir poquito a poco porque no voy a engañaros vale pero sí que es verdad que tenemos desde una amplia variedad en el sistema de lo que son peanas de las miniaturas no voy a entrar en ellas pero obviamente podemos desde las impresiones 3d moldes de resina es las de esculpidos por empresas hechas por cada uno hay unas que están ahora nuevas que son directamente impresas sobre un sobre lo que es la peana de madera las texturizadas de diferentes tipos de madera así que tenéis que tener mucho muy en cuenta todas estas opciones de acuerdo para que bueno más o menos podáis elegir pero en caso de que las vayáis a crear vosotros sí que es verdad que habría que tener en cuenta ciertos materiales para usar el hobby vamos a verlos aquí tenéis una amplia selección y todavía seguro que faltan más cosas vale pegamentos cianocrilatos cola blanca incluso algunos polímeros césped materiales arenosos entre el arenosos entre grandes comillas porque ahí podemos poner diferentes texturas de arena diferentes grosores podemos poner también cosas que parezcan rocas rocas productos técnicos vamos a ir pues a todas las a todos los pigmentos especiales texturizaciones aquellos que es efectos agua cosas así vale cajas de restos siempre es bueno guardar restos lo que nos van sobrando de las miniaturas incluso los bits para hacer ladrillos etcétera 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 materiales exóticos aquí podemos incluir tanto el material que podría ser de acuarios material que podemos ser de tiendas de todo a 100 que cogemos esto podría usarse si se despieza en esta otra cosa vale los céspedes que los he mencionado antes de aquí pues tenemos diferentes marcas diferentes tipos que parezca tundra que parezca musgo que parezca yo que sé matojos vale hay una amplia variedad y os estoy poniendo aquí diferentes ejemplos en las fotografías pinturas acrílicas obviamente muchos de estas peanas pues habrá que pintarlas vale aunque pueden se pueden usar pigmentos herramientas para trabajar todas estas estos materiales pinceles obviamente rocas aquí ya nos vuelvo a mencionar y plantas incluyendo naturales o artificiales vale como podéis ver hay mucho mucho material y bastante interesante os recomiendo desde aquí un guiño a scratch attack en castellano si los queréis ver material scratch attack al señor pablo el marqués que también se ha puesto a hacer muchos elementos de escenografía que han usado él tenéis también en forjadores de juegos a césar de ak studio haciendo buenos sus pinitos de cacharreando y demás bueno digo pinitos no porque es un profesional pero esos vídeos la verdad es que son oro puro y no se están viendo como deberían pero se recomiendan desde aquí porque no porque el contenido es muy bueno y hay muchas otras otras iba a decir marcas canales de youtube vale que tienen vídeos muy parecidos son muy interesantes obviamente el canal oficial de mí el canal oficial train tutor canales ingleses ha dicho territorio de otros canales también que les dan mucho look ups por ejemplo también lmt vale puede ser muy interesante toda esta información y todos ellos hacen una combinación de material comprado y material fabricado de acuerdo bueno antes de hacer una vez que tienes todo este material preparado por decirlo así porque lo ha sido acumulando y demás historias tienes que saber qué es lo que vas a hacer hay que elegir una temática y un trasfondo para su uso de acuerdo elegimos por ejemplo el tipo de planeta donde van a estar los ejércitos que vas a ir en cuestión es un planeta tipo desértico rocoso en bosques jungla tundra vale hielo puro veremos a ver hacer una elección básica de elementos cuanto más simple sea la composición más fácil va a ser para vosotros sobre todo sobre todo perdón tienes que hacer muchísimas miniaturas hay que hacer una gran diferencia hay que hacer una gran diferencia aquí entre un ejército vale y una figura en sí un diorama o una representación o un busto o lo que vamos alrededor vale hay que tener en cuenta pues que puede que necesitemos que esté más sobrecargado o menos sobrecargado ahí hay que darle un poquito más de digamos filosofía al asunto no os compliquéis la vida si vais a tener que hacer las peanas para 200 miniaturas pero no complicarse la vida no significa que no queden chulas son dos conceptos que deberían ir a la par elegir elementos externos vale no todo tiene que ser la figura en sí sino que podemos hacer alguna cosita algún añadido extra que diferencie una peana de otra puede ser muy interesante decidir el nivel corre de la situación en el sentido de hay explosiones ahí hay que hay manchas de aceite hay sangre vale época del año y estación también muy importante porque podemos hacer un ejército entero de diferentes unidades y a lo mejor cada gran cada diferente batallón de la unidad van en diferentes épocas del año en el mismo terreno por ejemplo es una forma de modificar si podemos poner ciertas ciertos elementos de escenografía o sea una yo que sea una unidad de 50 miniaturas que estén en primavera y la de al lado estén en otoño con la misma temática y con ciertas variaciones vamos a hacer esos elementos que cambian un poquito el trasfondo la temática de la situación pero aún así al ser los mismos colores todo está muy una muy aunado perdón obviamente si vamos a hacer otoño y primavera tened en cuenta que la diferencia va a ser que a lo mejor tenemos el mismo tipo de terreno pero unos van a estar las hierbas pues más secas más pajosas colores más otoñales más hacia los marrones y la primavera más hacia los verdes más hacia la humedad etcétera bueno pero se puede encontrar una forma de aunar esas unidades porque todos van vestidos igual con los mismos colores etcétera los mismos escudos vale y las peanas siempre aunque no lo voy a poner aquí pero las peanas siempre hay que intentar pintar los bordes de las peanas del mismo color yo prefiero el negro sino y dado a los oscuros no vayáis a un color que contraste mucho porque la idea es que se hace esa parte lo que es el borde de la peana esté apagado para que brille el resto de la miniatura de acuerdo lo último es el nivel de suciedad ahí también podemos jugar un poco de que dependiendo de qué tipos de unidades sean en el mismo terreno podemos diferenciarlos por el nivel de suciedad que bueno la roña les cae y también marcha el terreno o sea que eso podría tenerse muy muy en cuenta vale bueno pues creo que esto os ha quedado bastante claro entonces una vez que sabemos más o menos en qué temática vamos a hacer nuestro nuestro ejército por decirlo así en qué trasfondo en qué situación se encuentran en qué época del año qué es lo que va a pasar qué elementos extra vamos a usar etcétera y tenemos ya habiendo echado un vistazo a todos los elementos de los que disponemos vamos a tener que ir al boceto de montaje tal como éste ideas básicas de elementos a integrar vale vuelvo a decir lo mismo no os compliquéis la vida pero habrá ciertas cosillas he puesto aquí dos ejemplos uno es una representación de tres miniaturas que podrían estar perfectamente representadas en una bandeja de movimiento vale esas peces miniaturas en lugar de estar pineadas sobre el terreno en una en una peana igual pero con el huequecito para sacarle y meterla vale y lo de al lado es un diorama podéis ver que el diorama tiene tres elementos fundamentales que es el terreno la fachada y lo que es el lava el vagón en sí el vagón está roñoso está está herrumbroso cierta parte de la herrumbre ha caído al suelo el terreno está bastante descuidado pero aún así bueno pues está creciendo la vegetación y el edificio en sí lo que tiene es una amplia variedad de suciedad óxido derrumbe que pasa pues todo está integrado demuestra que estamos en una época del año en la que está este vehículo lleva muchísimo tiempo ha pasado bastantes estaciones hay cierta herrumbre hay cierta suciedad no se ven nieve con lo cual sabemos pues que la zona en la que está por ejemplo si en ese en esa zona nevaba no es invierno o no es invierno duro no vemos flores con lo cual no parece que sea primavera podemos pensar que estamos en una zona entre el otoño y el verano de acuerdo y bueno pues vemos lo dicho que hay precipitaciones que hay suciedad etcétera bueno pues tenemos ahí un conjunto de tres puntos focales que pueden ser muy interesantes para lo que es el diorama y en cuanto a la miniatura tenemos lo mismo ideas básicas elementos e integrar bueno pues tenemos básicamente una llanura con ciertos no es la zona ideal para un combate vale porque hay mucha piedra muchos mucho mucho mucha zona en la que nos podemos tropezar y caer pero sin embargo parece que están bueno pues casi avanzando ya la zona de combate tamaño disponible para la ejecución obviamente cuanta más peana tenemos pues más cositas podemos hacer ahí tenemos que pensar mucho 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 el tamaño del material que vamos a tratar cuanto más tamaño tengamos de peana más chucherías podemos colocar y por desgracia sobrecargar veremos eso después colocar elementos principales ahí sí os aconsejo que coloquéis las miniaturas en la posición en la que van a estar y entonces ya sepáis el trabajo que podéis hacer alrededor de ellas trabajar alrededor de esos elementos o sea colocar los elementos de escenografía principales colocar los elementos de escenografía alternativos y a partir de ese momento trabajar con todo lo demás bueno pues dicho esto vamos a continuar con el penúltimo punto que es un poco más complicado esto es un poco rollo yo sé que alguno se va se va a venir arriba y otros van a abrir abajo elección de colores señores la elección de colores bueno flash en toda la cara diferentes opciones a elegir cálidos y fríos luminosos y apagados círculo cromático teoría del color diferentes marcas y productos elegir colores complementarios bla bla bueno a ver vuelvo a decir lo de siempre yo no no soy pintor vale lo que pasa es que bueno voy escuchando y voy entendiendo voy comprendiendo y explico las cosas a mi rollo de acuerdo así que lo siento mucho si esto no es una explicación de ángel giráldez o de roi o de no soy pintor vale pero si os puedo decir que hay ciertas cogiendo los dos ejemplos que voy a enseñar ahora mismo de peanas hay ciertas cosas que sí que podéis entender con gracias a lo que se ha puesto aquí que es el círculo cromático por cierto esto es muy fácil lo podéis encontrar en google fácilmente aquí encontráis las diferentes combinaciones de color los colores que vais a conseguir las paletas de color los colores opuestos los colores complementarios colores complementarios son los que van alrededor opuestos serían los que casarían en una combinación en un opuesto por ejemplo un violeta y un verde o un rojo y un verde oscuro van a casar si vais a pintar ese esquema de color de acuerdo y van a casaros tanto si ponéis un blanco o ponéis un negro básicamente porque son la combinación o ausencia de color que tenemos aquí abajo tenemos un terreno magmático y un terreno helado un tonos fríos tonos cálidos así de simple una buena combinación una buena eliminación e iluminación perdón y una buena estructura podéis hacer peanas muy bonitas con mayor o menor trabajo obviamente hacer el magma como la queda aquí la queda muy chulo es complicado vale pero imaginemos de repente que esas rocas lo que hay alrededor no es magma sino que es tierra normal lo pintamos de un color de un tono cálido que puede ser un marrón un marrón bastante clarito por ejemplo y las piedras las iluminamos tirando hacia los grises ponemos algo de césped alrededor por abajo vale que son combinaciones de color y tenemos otro tipo de escenografía con la misma con el mismo elemento rocoso de acuerdo y son combinaciones sencillas de 23 colores mi consejo es que elijáis dos o tres colores y trabajéis alrededor de ellos luego ya os complicáis la vida con más opciones vale pero de momento dos o tres colores puede ser más que interesante el último punto de esto y espero no estar siendo demasiado pesado con este vídeo por cierto si está gustando este vídeo os agradecería como siempre que dejéis un pedazo de like que compartáis estos vídeos vale si os gusta este formato también por favor hacedmelo saber para poder seguir trabajando en ello ya que bueno la gente que estuvo en el directo de tweets tarde casi una hora en sacar todo esto adelante pero bueno espero que la explicación y las fotos y demás quede todo bonito y bien mascado vuelvo a decir lo mismo de siempre yo soy estoy explicando las cosas desde mi propio experiencia de haber hecho estas cosas de haberlas visto y de haber visto muchísimos tutoriales acerca de esto de acuerdo en ningún momento me clasifico como un profesional ni que lo sepa todo así que si hay alguna cosa extra que queréis añadir algún comentario extra algún aporte de información sed más que bienvenidos en dejar la caja de comentarios y yo intentaré luego reescribirlo en un comentario fijado para que cualquiera que vea este vídeo en las próximas semanas pueda ir y os aconsejo que vayáis a esos comentarios a ver cualquier información extra que podamos aportar con este contenido también deciros que todo este material lo vais a poder encontrar en muchísimas tiendas online nosotros trabajamos con algunas desde amazon que tenéis enlaces de afiliación ahí abajo y aliexpress también si queréis comprar a través de ellos os lo agradecemos como en diferentes empresas como son friquito a mi plaza en barcelona tenéis empire game sevilla y tenéis también el viejo mundo geek en valencia tenéis en descuentos en material del hobby gracias al patrón vale seguidnos en patrón también y después de este momento de publicidad así subliminal volvemos con el punto 5 menos es más puntos focales dependiendo el tema el tamaño de la peana habrá uno o varios puntos focales mayor nivel de detalle atracción del ojo vale que es lo que quiero decir con esto pues como podéis ver en las figuras que os he puesto tenemos aquí ahora lo veis otra vez tenemos diferentes miniaturas en este caso goblins y enanos que están muy bien pintados y hay cosas muy chulas vale que nos hacen decir hostia mira ahí hay un guitarrista hay un no sé qué vale pero también en las peanas hay escudos tenéis hay un charquito de lava que lo diferencia del resto hay un montón de setos en los enanos y además el borde de la p el borde de la bandeja también está decorada y esos son elementos que hacen que la miniatura la unidad en sí ganen todavía más en en potencia de acuerdo os vuelvo a poner esto para que lo veáis entonces mayor nivel de detalle hacia atracción del ojo que es lo que pasa por ejemplo si vosotros veis la unidad de abajo a la derecha es verdad que os llama mucho el color naranja pero desde esta distancia no veis todo sin embargo el el río de lava ese pequeñito que hay es lo primero que os llama la atención si veis la unidad de abajo a la izquierda los goblins estáis viendo sobre todo el estandarte y los escudos que hay en el suelo porque el color apagado de las de las túnicas y demás no llama tanto la atención hasta que os acercáis demasiado en el caso de los enanos es verdad que pasa más o menos lo mismo los escudos la tundra y el estandarte es lo primero que llama la atención y después os podéis fijar en todos los detalles vale jugar con iluminaciones o sl o con los leds esto es alternativo de mucha gente que lo que va a hacer son esos puntos focales por ejemplo tenemos el ejemplo de la lava la lava está como más iluminada es un punto focal un 1 sl vale y siempre se puede añadir algo que corresponda para romper el patrón de la decoración vuelvo a poner el ejemplo los escudos del río de lava que de repente rompen ese patrón vale bueno pues esto es todo lo todo lo que hemos incorporado ahora mismo espero que con esto os hagáis idea de hacer diferentes ejemplos mirad en google vale mirad en internet hay muchísimos ejemplos de peanas muy chulas todo depende de lo que os queráis trabajar algunas son hasta un micro diorama así que puede ser muy interesante todas estas combinaciones si os ha gustado el vídeo por favor una vez más dejándose un pedazo de like y compartirlo y una vez más quiero agradeceros a todos aquellos que estáis en este pedazo de listado de miembros de youtube patrón suscriptores de tweets de este mes porque gracias a vuestra colaboración mes a mes llegamos esto no sería posible sin vosotros así que una vez más os agradezco el esfuerzo dejamos aquí un listado dejamos aquí un par de vídeos si os ha gustado por favor animaos a visitar el patrón y si queréis colaborar no dudéis en suscribiros aunque sea con la suscripción gratuita que os regala amazon prime en tweets gracias por todo gente y hasta otra happy wargaming y disfrutar chao